Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris Es una lluvia de estrellas con la luna de seguir Hoy en Morte en México, Zaidín, directamente de Granada, España Un heavy metal sinfónico con características árabes Zaidín es una banda granadina Que se fundó hace 5 años por un grupo de amigos Que es una tertulia Y de ahí partieron para este gran proyecto Que ahora es una banda en toda la expresión de la palabra Y acaban de sacar su último, o su más reciente producción O su disco de debut, como quieran llamarle Más allá, su producción es grandiosa Se llama Tierra Entre Ríos De la mano del productor Antonio Ferrara Cuentan con dos álbumes, Estudio, Amor en Granada Del 2016 Y uno en vivo de diversas salas y festivales y conciertos Pero ya como un álbum Digamos que su álbum ya completo de debut Primer álbum está Entre Ríos del 2020 Bueno, que podemos encontrar de Zaidín Pues fue editado por Demons Records Allá fue, el diseñador de la portada fue Fernando Navarro Naderas Y que ha realizado trabajos para Medina Sahara Lujuria, Azrael y Obus Ya se imaginarán, ha hecho trabajos para Medina Sahara Una banda ya de culto Lujuria, tengo algo de ellos Azrael igual Y Obus Clásico, Obus Son unos, ahora sí que una banda histórica Allá en España Y bien, el productor fue Antonio Ferrara Donde puedo decir que la producción fue genial Aquí podemos apreciar lítidamente todos los instrumentos El cual, el productor se hizo cargo de todo obviamente Pero hizo un excelente trabajo Porque una vez que estábamos escuchando el track Y el videoclip Definitivamente se puede encontrar un trabajo profesional Donde podemos ver que se puede apreciar La figura, el trabajo de cada integrante La voz, genial Entonces, es una producción de lo más profesional De lo mejor que puedes encontrar Para producir un disco de esta magnitud En este caso para Zaidín Valió la pena que contaran con Fernando Navarro Y Antonio Ferrara En producción y edición en Demons Records La grabación fue en granada Y el disco se compone de nueve tracks El cual, Castillo Rojo Ni una menos Corazón Nazari Entre Ríos La que estamos escuchando La Alianza Mala Hierba Déjame Cuidarte El Amanecer Reina y Rey Su letra simplemente Es una letra bien cuidada La escribieron Pero hicieron unos arreglos Para que quedara De acuerdo A la forma De como lo iban a cantar O lo iban a cantar Esta vocalista Podemos decir Que ni una menos Corazón Nazari Entre Ríos La Alianza Mala Hierba Déjame Cuidarte El Amanecer Reina y Rey Solo los trato Muy bien cuidados Vuelvo a reiterar Le escribieron Hicieron algunos ajustes Para que quedara la letra Para una canción De la que Está Incrustada En cada tema Del disco Entonces Está muy bien pensada Está muy bien elaborada Y sobre todo Está bien cantada Se grabó Su debut Fue el 28 de septiembre El que pasó Por lo tanto Esperamos a que pasara La entrega oficial Del 28 de septiembre Para sacar la reseña Les puedo decir Que voy a dejar Abajo del link El sitio oficial De la banda En tu website También tienen En Facebook En Instagram En Twitter Y en Youtube Te pueden encontrar Este grandioso Este video Este video Increíble Y la información De la banda Tanto su Whatsapp Como su correo Para que se pongan En contacto Y hagan Ahora si que Pidan su disco Tansible Vale la pena tenerlo Entre ríos Ahora vamonos Al análisis correcto Antes que nada Iniciamos Con la base rítmica La batería Definitivamente Está de Carlos Calvente Vamos a Para no caer en errores Carlos Calvente En una batería Rítmica Usando Fijab Usando figuras Usando el bombo A veces doble bombo Dándole el soporte Llevando los tiempos Marcando Los cambios No deja ningún hueco Le mete los magnices Le mete los sonidos Es una batería Sobria Dura Seca Pero también Bien precisa Demostrando Que es un baterista Ya de De reconocimiento Que ya Que es técnico Y lo demuestra Le encontramos En el bajo Antonio Ortiz Un bajo De seis cuerdas Donde demuestra Que el bajo Está a la altura De la guitarra Principal Hace ese sonido Grave Del bajo Sin embargo Emite muchas figuras Demostrando una técnica Exquisita Por parte de Antonio Ortiz Definitivamente Encuentras un bajo Genial Muchas figuras Muchas figuras Definitivamente Es un bajo De lo mejor Que he escuchado Un bajista De lo mejor Que he escuchado En los últimos tiempos Definitivamente Se pueden escuchar Aquí Voy a poner Ese pequeño Espacio Donde se escuche El bajista Figuras 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 Demostrando Que el bajista Es súper técnico Y no por algo Es un heavy metal Sinfónico O melódico Nos vamos Con la guitarra Y está A cargo De Juanjo De Svayder Este Juan José Demostrando Que para Guitarras Se necesitan Técnicas Se necesita Un guitarrista Con prestigio Con presencia Con técnica Y sobre todo Una propuesta De sonido Encontramos Una nota de poder Encontramos Unas figuras Encontramos Unos requintos Encontramos Adorno Tras adorno Tras adorno Pero no aburre Uno dirá Es que a veces Abusan De los adornos Pero no En este caso Este guitarrista Mete figuras Mete guitarras Valencianas Electroacústicas Mete guitarra Principal Haciendo unos Acores Una figura Definitivamente Podemos encontrar Un guitarrista Que llena Las expectativas De lo que viene Siendo Este tipo De bandas Como el Saedin Definitivamente Saedin Logra Logra Lo que es El sonido De la influencia Árabe En la península Ibérica Durante todos los Siglos Que fue bajo el dominio De los árabes De lo cual Surre España Allá en Granada Antes que fuera Recuperada Por los reines De España Bueno Él Adquirió Ese sonido Lo amalgama Lo establece Y lo mete De adorno Exquisito Bajo siempre El rubro Del sonido Heavy Metal Definitivamente Encontró La magia Encontró La fórmula A eso Añádale La técnica De curada Que tiene Cuango Pues este Cuango Pues escuchen Escuchen Voy a poner Escuchen Este duelo De guitarra Increíble Me voy a regresar Nota de poder Esa es la figura Melodioso Melodioso Con eso Demuestra Este Juanjo Que es un Excelente Gitarrista Nos vamos Al teclado El teclado Simplemente Simplemente Demuestra Cuando metes A un tecladista Por meterlo Es innecesario Es funesto Pero en este caso El teclado Lo metieron Para darle Esa melodía Esa atmósfera Ese Cambio Tenemos una batería Con muchos Batiste Muy rítmica Lenta Semilenta Rápida Semilenta Rápida Con muchos Cambios Entre ellos Y después Ahí tiene Un bajo Técnico Impresionante Que finge Más como Guitarra Rítmica Que como Bajo Pero con El sonido Grave Y después Le vete Salero De la Guitara Que es Juanjo Pues tú Tienes Una base Rítmica Impresionante Batizada La batería Y tienes Un bajo Guitarra Increíble Y una Guitarra Principal Haciendo Figuras Por lo Quier Y después Si no te Basta Con eso Tenemos A un tecladista En este caso A la Zoraida Vidal Haciendo Esas Melodías Esas Melopeyas Esas Figuras Figuras Tras Figuras Haciendo Orquestaciones Sonidos De cristales De Metales Haciendo Muchas Melodías Y escuchamos Un teclado Así Entonces Eso Le da Una atmósfera Y en el sonido Es envolvente Entonces Desde que Escuchas un track Hasta el último No le vas a encontrar Ningún hueco No vas a encontrar Una tonalidad Fuera de tiempo No vas a encontrar Una mala ejecución Vas a encontrar Como músicos Los vas a encontrar A la perfección Definitivamente Los cuatro músicos Juanjo En la guitarra Antonio Ortiz En el bajo Carlos Calvente La batería Y Zoraida Vidal En el teclado Los cuatro Cumplen a la perfección Y tienen La conciencia De lo que es Ser un músico Técnico Y en qué tipo De banda Se encuentran En este momento Ellos saben Que están con Zahedín Y demuestran Todo su poderío Técnico Y la inspiración A la hora De interpretar Sus instrumentos Están limpios Y sobre todo La producción Fue increíble Y eso ayuda más Para que luzcan más Los músicos Y nos vamos A la carta fuerte Teníamos que dejarlo La carta fuerte Ya comentamos Que la letra Es genial Está bien escrita Fue arreglada Para que luzcantara La voz Poderosa Tremenda De Angela Mesbider Definitivamente Una voz Poderosa Con un color Con un sustain La escuchas Genial Volvemos a lo mismo Después de tener Cuatro músicos A tus espaldas Lo único que Lo único que Puede superar Es una voz En este caso A lo mejor No lo supera Porque está A la misma altura Como un instrumento Que es la voz De los músicos Pero volvemos A lo mismo Una voz Más chica Sería muy triste Pero en este caso Angela Demuestra Con carácter Esa increíble voz Escúchela Esa increíble voz Es una lluvia Es una lluvia Estrella Con la luz De seguir Con la guitarra En el aire Amigos De la canción Tuve dos tubos En un solo momento Escuche la presencia Y el color Y el color de la voz Su diafragla Se fijan que Del tono a dos No baja No baja Dos, tres Dos, tres Para tener Esa respiración Ese podereo En su diafragla Para sostener Esos estribillos En ese pequeño laxo Se requiere Tener una voz Estudiada Y en este caso La vocalista Angela Lo demostró Pues ya bien Ya comentamos Cuatro músicos Su estructura Su ejecución Técnica Depurada Muy limpios La letra Muy bien pensada Muy bien escrita Estoy repitiendo Esta misma canción Porque Hay una razón de ser Porque estamos Promoviendo Estamos promoviendo Este disco Estamos promoviendo Este disco De Zaidín Entonces Teníamos que Que hacerle Honor A este Discazo Que se llama Entre Ríos Esta canción Es prácticamente La cereza del pastel Solamente les comento Si les gustó Este track Escuchen a mi espalda Les va a gustar Corazón de Nazari La alianza Este Déjame cuidarte El amanecer Reina y Rey Y Entre Ríos Es genial Definitivamente Es genial Les puedo decir Que estos Nueve tracks No le van a quedar No les va a quedar Corto Fue grabado En Demon Records Por Antonio Ferrara El productor Gran producción De Granada Ellos Volvemos a lo mismo Ellos mismos Se auto Se auto Etiquetan Como Ahora si que Un Un este Un metal sinfónico Andaluz Así acuñaron Su música Metal sinfónico Andaluz Yo podría acuñar Un exquisito Y técnico Y majestuoso Metal O heavy metal Sinfónico Directamente De la Granada De la región O del reinado De la Granada Allá En España Que solo en estos Claro que solo en estos He platicado Con Con el guitarrista De la banda Zaidín Y es una de las personas Más sencillas Más geniales Y eso demuestra Su honradez Me consta El objetivo De Zaidín Es que el público Disfrute de su música Tanto como ellos Disfruten En el escenario Especialmente No he podido Verlos en el escenario Pero Si disfrute Cada nota Cada trabajo Cada registro De voz Cada figura En el teclado Cada técnica Y precisión De la batería El bajista Y el guitare Están increíbles Claro que lo disfrute Podemos decir Para que Haciendo el recuento El 28 de este Pasado septiembre Sacó su disco Entre Tierras Voy a dejar Abajo del video El link Donde se pongan En contacto Para que ordenen Su disco Vale Vale la pena Tenerlo tangible Zaidín Entre Ríos Metal Sinfónico De Granada Cinco Músicos De primer nivel No podía hacer No podía quedar mal España No por algo Tiene a bandas Como Medina Sahara Zaidín Pues en poco rato Digo que va a tomar La batuta De ellos En algún momento Lo van a tener que hacer Van a tener que Medina Sahara Entregarle ese rol A Zaidín Así como lo hizo En su momento Con Bulls Con su Cyber Den Cyber Grind Pasarle la estafeta A Azur En su caso Va a ser Medina Sahara Pasarle la estafeta A Zaidín El tiempo lo dirá Si estoy en lo correcto No Señores Zaidín Entre Tierras En Tri Tierra Entre Ríos Soy Israel Morte en Estrada Revista Morte en México Nos vemos ¡Adiós!